La sabiduría hace la diferencia La sabiduría hace la diferencia La sabiduría hace la diferencia La traducción viviente dice Cuando los justos triunfan todo el mundo se alegra Cuando los perversos toman el control todos se esconden La versión que se llama La Palabra dice Cuando triunfan los justos hay gran celebración Cuando prevalecen los malvados todos se esconden Y la reina valera contemporánea dice Si los justos triunfan hay una gran fiesta Si triunfan los impíos todo el mundo se esconde Como en todo este capítulo Se trata de una comparación En esta ocasión este proverbio Hace una comparación entre el liderazgo del justo Y el gobierno del perverso Evidentemente no se trata Solo de una alegría circunstancial Cuando dice en nuestra versión 60 Dice cuando los justos se alegran No se trata solamente de una alegría circunstancial Se trata de una comparación Que pone en paralelo dos cosas Una de los justos y otra de los malvados Y del lado de los justos Respecto a los justos dice Se alegran o la alegría Y respecto a los malos dice Cuando se levantan Por esa razón todas las traducciones que leímos Con excepción de la que siempre usamos la 60 Traducen en lugar de alegría Dice cuando triunfan los justos Así es porque está en paralelo El triunfo de los justos o el triunfo de los malvados Es lo que está en paralelo Hay alegría porque triunfaron los justos Hay pues triunfo de los malvados Y es tristeza Pero lo que está en paralelo es eso Me parece que habla de liderazgo Por eso algunos eruditos dicen Que podemos traducir la idea de este proverbio De esta manera Cuando los justos triunfan Hay gran gloria y celebración Pero cuando el impío se eleva al poder Los hombres se ocultan Tiene que ver con el cambio de poder De una familia a otra En aquella época sucedía eso En los reinos, en los pueblos De un rey y de una dinastía A otro rey y otra dinastía Si quienes triunfan en una guerra determinada Eran buenos El pueblo hacía fiesta Pero si ganaban los tiranos Los malos La familia de los malos Entonces los hombres huían a otras tierras De eso está hablando aquí En nuestro contexto Podemos decirlo de diferentes maneras Cuando el nuevo gerente O jefe es una buena persona Los empleados hacen fiesta En cambio cuando pusieron a un malvado De jefe, de gerente Algunos incluso renuncian mejor Otra manera de decirlo En nuestro tiempo sería esta Cuando el nuevo director Es amable y sabe trabajar en equipo Todos están contentos Pero cuando es un amargado Que nunca acepta sugerencias Todos sufren Otra manera de decirlo sería esta Cuando el gobernante electo Es honesto Todos se benefician Pero cuando es un demagogo Perverso, tramposo Hay luto en la nación Es fácil de entender La idea que nos presenta Y no batallaremos Para aceptarla Usted y yo sabemos eso Porque es verdad Si alguien bueno Llega al poder O a un cargo público O a un cargo En la empresa O si lo nombramos jefe De la pandilla Del grupo De lo que sea Del clan Pues nos da gusto Cuando una persona honesta Buena, sabia Llega a ese lugar Pero cuando llega alguien Que tiene ante nosotros Mala reputación Alguien que es perverso O malo Pues entonces no hay Esa alegría Sino que huimos Insisto Es fácil de entender La idea que nos presenta Y no batallaremos En aceptarla Pero en vista de que Como en otros casos No nos dice ninguna Otra información El proverbio Conviene que encontremos Algunas aplicaciones Para nosotros Por eso déjeme decir En forma muy sencilla Tres cosas Número uno Hagamos fiesta Cuando gente honesta Es puesta en liderazgo Pero no aprobemos nunca A los malos Aunque ostenten el poder Porque de eso habla El proverbio No solamente habla De la alegría De que no sé A alguien Le dieron un pago Que le debían O que se no Está hablando De la alegría En el sentido De que llega A ser líder Que llega a tener Un cargo Un puesto Un ministerio Un algo De liderazgo Hagamos fiesta Cuando pasa así Con los sabios Con los justos Con los buenos Pero jamás aprobemos Jamás aprobemos Que los malos Ostenten el poder Número dos Seamos gente buena Y compartamos alegría Con nuestra influencia Porque de eso se trata El proverbio El proverbio Nos describe una realidad Punto La influencia de los buenos Trae alegría La influencia de los malos Trae tristeza Pues seamos gente buena Usted y yo Y compartamos alegría Con nuestra influencia Y número tres Que se cumpla en nosotros Esta palabra Se la leo El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Seamos gente buena Ejercamos un liderazgo Sobre otros Que haga fiesta De hecho Puedo concluir La enseñanza final Diciendo lo siguiente Vivamos de tal manera Que seamos la causa De la fiesta De la sabiduría Espero que esto sea útil Para usted Y me encantaría encontrarle El día de mañana Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!